Diccionario. Arroba diccionario. Gaseado, se refiere a un estado o condición en la que un líquido ha sido impregnado o convertido en gas, o en la que se ha añadido gas a una sustancia. Este término es comúnmente utilizado en el contexto de bebidas, donde se refiere a las bebidas carbonatadas que contienen dióxido de carbono, lo que les otorga burbujas y efervescencia. Además, el concepto puede aplicarse a procesos industriales donde se introduce gas en líquidos para diversas aplicaciones, como en la producción de productos químicos o farmacéuticos. En general, gaseado, sugiere la presencia de gas en un líquido, alterando sus propiedades y textura.